A mí me dicen que necesito un permiso especial. ¿Dónde consigo ese permiso especial? Hay carros que supuestamente me llevan hasta Huachica, pero yo de Huachica para allá, ¿en qué me voy? Y se supone que hay francones, que hay no sé qué, hay muchas partes que en los pueblos están cerradas. ¿Cómo lo paso yo? ¿En qué me voy? Le escribí al señor alcalde por Messenger en dos ocasiones. ¡Oh, volví a escribir! No, no, no recibí respuesta. Le voy a escribir a ustedes enlaces. Le escribí diciéndoles que yo estaba acá en Barranca, en Valle del Parque, que me vine y que me quedé tranquilada aquí en Valle del Parque, pero que no he podido irme para la casa. Por eso, porque dicen que necesito un permiso especial. ¿Dónde consigo ese permiso especial? Porque atrás me está viajando. Por casi que son los buses que de aquí van directo a Barranca Bermeja no están saliendo, porque yo no dejo de llamar diario o escribirle. Es esperada porque mi marido es un paciente oncológico. Si bien es cierto que él no le han hecho quimioterapia, sino solo exámenes de control de seguimiento, a mí me preocupa. Yo no le estoy diciendo que me regalen los pasajes en ningún momento, que me den la vía, que yo pueda pasar y irme para mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!